Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando con el girasol, vimos su verdadero poder, una planta increíble con un rayo láser, el rayo solar. Y hoy chicos, vamos a desbloquear una planta oculta dentro del ejército de las plantas, que para desbloquearla necesitamos pagar 500.000 monedas. Y por supuesto, las tenemos, así que vamos a conseguir a la planta silvestre. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría daros las gracias por todo el apoyo que ha recibido el vídeo anterior, el del girasol. Hemos conseguido superar los 3.000 likes en menos de un día. Es algo impresionante chicos, además ya sabéis que con tanto apoyo voy a estar subiendo esta serie todos los días. Para que tengáis Plantas vs Zombies, al menos pues un vídeo cada día. Y así podéis disfrutar de este gran juego, que la verdad es que está bastante guay. Así que chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Y si hay alguien por ahí que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a desbloquear a la planta silvestre. Allá vamos. Vale, tenemos que desbloquear la plantita por aquí. Y ahí la tenemos, enjambre. Ojito, eh, flor silvestre. Bloqueado, información de compra. 500.000 monedas. Tengo 543.000. Así que activamos el poder de esta planta. Y ya la tenemos. Legendario. Planta legendaria. La activamos. Y aquí estamos. Ahora veremos a ver qué habilidades tiene. Pero primero vamos a ir a la tienda para echarle un vistazo. Aunque hoy no me pueda comprar nada. Pero bueno, así vemos algunas skins que haya. Que igual hay alguna que mola un montón. Vamos a ver. Muchos de zombies. Ojito, esta. Esta se parece a la skin de payaso, ¿verdad? Oh, mira para el girasol. ¿Qué hablas? ¡Cómo mola! Tío, me gusta mucho esta skin. 160.000 monedas. Y la legendaria del día. Es un cofre, ¿qué dices? Es para el capitán de los zombies. Solo 150.000 monedas. Una skin legendaria. Para el capitán mortacho. Ojito, eh. Me mola un montón. Que tenga un cofre en la cabeza. Pero bueno, ya iremos comprando todo. Y ha llegado el momento de ver las habilidades de esta plantita. A ver qué tiene. Vale. Habilidades. A la L. Vida silvestre. Coloca la ubicación de tu próxima reaparición. Con una maceta. ¿Qué hablas? Puedo reaparecer donde yo quiera. Esto para los campos de batalla es bestial. ¿Para reaparecer en alguna posición estratégica? Oló, oló, oló. A la X. Quitar hierbas. Controla a un amigo flotante que explota cuando quieras. Una bomba. Que va volando. ¿Qué dices, tío? A la R. Florecimiento. Boom. Arroja una flor explosiva que inflige daño a los enemigos. Y los lanza por los aires. Rol. Especialista. Las flores silvestres puede que no sean una amenaza por sí solas, pero en grupo son muy poderosas. Las flores silvestres reciben blindaje al estar cerca de flores silvestres, macetas o esbirros aliados. Arma principal. Pétalo. Urticante. Pétalos de disparo doble y rápido. Ataque floral. Pulsa R para activar un ataque cuerpo a cuerpo de curto alcance muy poderoso. Y especial recibe blindaje por cada flor silvestre, maceta o esbirro aliado cercano. Tengo un ataque especial. A ver. ¡Ojo! Tengo un golpe cuerpo a cuerpo. Ahí está. Esto en teoría rivienta, ¿eh? Al que tenga cerca. Es como un... ¡Vamos! Le meto un puñetazo. Y esto en teoría levanta a los enemigos por los aires. Luego tengo lo de la X. ¡Saco un clon! No vuelo, pero me acerco y exploto. ¡Bum! Dios mío, esta plantita. ¡Cómo mola, ¿no? Y lo de la maceta, mira. Planto esta maceta y la siguiente vez que muera yo reaparecería aquí. Así que podemos dejar mi maceta en cualquier lado del campo de batalla y reaparecer ahí. Y luego mi ataque básico. Pues mira, disparo un poquito. Pero yo tengo que probar esto en combate. El golpe seco este. ¡Pum! Eso tiene que reventar. Así que bueno, chicos, vamos de camino al centro y a la batalla. Porque he visto en los comentarios del vídeo anterior que nos falta un requisito por cumplir en una de las batallas. Y que por eso en el capítulo anterior no me dieron la gran reencompensa. Así que vamos a ver si completamos esa batalla contra los zombies. La ganamos y vemos que me dan. Allá vamos, chicos. ¡A la batalla! Vamos a ver qué tal nuestros primeros zombies. Vamos a acabar con ellos. A ver, quiero probar las habilidades contra ellos. Vale, mi disparo básico quita bastante. Pero yo tengo que ver lo de hacer kaboom. Allá voy. Tengo solo 15 de vida. Así que la cosa es que no me pillen. ¡Pum! Le quito 110. Vale, quito 110 en área, ¿eh? No está nada mal. Nada mal. Muchísimo daño. Tened en cuenta que, por ejemplo, la llama azul de Boca Dragón quita 100. Quitar 110 en área puede ser bestial. La podemos guiar mucho con la planta silvestre. Tío, como me mola. Lo que me queda por probar ahora es levantarles por los aires. A ver. Fíjate estos dos que tengo aquí. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Qué guay, tío! La planta silvestre va a estar increíble. Además, ya lo dice el juego. Es una planta especialista. Así que no es que seamos los mejores en daño, pero es que la podemos liar muchísimo. Un buen especialista en el campo de batalla puede ser la clave de la victoria. ¡Ahí está! Les levanto. Sí, sí, sí. Me escondo aquí. Fijaros lo que se le viene a ese. No lo sabe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo! Me han destruido la planteta. Vale, solo tiene 15 de vida. Eso sí es verdad. Así que cuando llevemos la bomba tenemos que intentar acercarnos a los zombies de forma sigilosa. Sin que nos pillen. Y explotar cuando ya no tengan como huir. Vale, otro por ahí. Levanto. ¡Vamos! Tío, cómo mola. Me mola, me mola. Y lo de la maceta para los campos de batalla puede ser clave. Poner la maceta en un buen sitio. Que me mate y reaparecer y matar el que me haya matado. Eso puede ser muy clave. Cuidadito que me ha plantado la torreta. ¿Vale? Ah, vale, ha desaparecido. Perfecto. Pues me voy. Vamos al campo de batalla. ¡Ojo! Un arquero. Vale. Cuidadito, eh, que vienen varios. Ahí está. Me rodean, me rodean. Fuera de aquí. Pum, 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 pum. ¡Tío, me están dando todos... Estoy en problemas. Estoy en problemas. ¡Tío, tío, tío! Busco mejor posición. Mejor posición. ¡Oh! Vale. A ver quién se acerca. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ojo! ¡Me ha ruseado! Bueno, me he visto envuelto en una gran pelea. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Vale. Es que me está persiguiendo. Me estoy curando, me estoy curando. ¡Fantástico! Ahora sí. ¡Venga, hombre! ¡Tanto puño! Verás tú. Ahí está. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Puedo hacer esto rápido? Vale. Bien, bien, bien. No sé si le he hecho daño, porque creo que se ha cargado la planta. Y creo que si se la cargan, no explota. Pero a lo mejor puedo hacer eso de forma rápida, por si alguien me está atacando cuerpo a cuerpo, sacar planta y explotar, ¿sabéis? Y a lo mejor puedo hacer daño rápido. Eso tendremos que probarlo, porque puede ser la clave contra los personajes que se acerquen mucho a mí. Como veis, no es que tenga un daño muy potenciado, pero la cosa es que la puedo liar muchísimo con las bombas o levantando a los enemigos con mi habilidad. Así que venga, vamos al campo de batalla, porque me queda un requisito. Un requisito que a ver cómo lo puedo conseguir. Solo en la primera copa, como veis, tengo todo conseguido en estas cuatro, pero me falta el requisito de esta. Que es derrotar a cinco enemigos que capturan zonas. Vale, ya vimos que cuando hacía este desafío, si mataba a los zombies en las bases, no me contaba. Así que igual tenemos que esperar a que estén capturando o algo. Vamos a ver si prestamos atención. Y tenemos que matar a los zombies solo cuando toque. Derrota a cinco enemigos que capturan zonas. O sea, cuando estén capturando es cuando tengo que matar, ¿verdad? De acuerdo, pues venga, batalla por bases. Y al principio, pues sí que es verdad que me puedo centrar un poquito más en matar zombies. Hasta que se vayan moviendo. Ojito al capitán. Venga, capitán, fuera. Mira, vamos con la bombita esta. Este no se la espera. Se ha metido en su barril. Esperamos, esperamos. Y ahora... ¡Vamos! Me lo he deliteado. ¡Oh, oh, oh! De una. ¡Sí, señor! Por favor. Ayudamos aquí al compañero. Está cactus dándose... ¡Madre mía, cactus! ¡Madre mía, cactus! Vamos a C, vamos a C. Pilla eso. Y se han cerrado en el barril, no importa. Capturamos. Y reventamos aquí. Bien, bien, bien. Estamos en su respawn. Así que cuidadito. Podríamos plantar... Nuestra maceta aquí. Si muero, reapareceré aquí. ¡Ja, ja, ja! Eso puede ser clave. Vale. Ojito. Uno menos. Para hacer la misión tengo que esperar, ¿eh? Me voy a esconder. Y a la que estén capturando... ¡Buah, hay muchos, hay muchos, hay muchos! Esquivo, esquivo, esquivo. Esquivo. Esquivo, esquivo. ¡Uf! Tranquilo, me están buscando. Y creo que me van a encontrar. Vale, ¿me puedo curar, por favor? ¿Me puedo curar? En teoría, ahora... Sí que les tengo que matar, ¿no? A ver... No, pero esto no me va a contar. Tengo que quitarles la base. Y cuando la estén cogiendo ellos, la base, pues... Ahí sí les tengo que matar. Conquisto esto. Vale, es mía. Y ahora tengo que esperar a que ellos la estén pillando. Para la misión. Voy a esconderme a la que ellos la pillen. Teníamos todas las bases, tío. Todas las bases. Vale, voy a esperarme oculto, ¿eh? Como un buen ninja. Para completar esta misión. Ojo, mira ese. Mira ese, está buscándome. Sí, sí, ves a pillar la base. Que te la vas a llevar. Ahora, en cuanto vea que la está pillando... Ah, es que están mis plantitas defendiendo. ¿Se lo han cargado a mis plantas? No me vale, tío. No me vale, entonces. Es que tenemos todas las zonas. Necesito que pillen alguna. A ver si pillen alguna. Vale, ahora en teoría... Este que está pillando la base, sí me cuenta. Vale, me ha contado, chicos, me ha contado. Es así, es así. Cuando estén pillando base, es cuando tengo que... Que matarlos. Venga, esto fuera. Y están pillando A. Me iré para C porque yo creo que en C van a reaparecer. Y a lo mejor ahí les puedo matar. Es que claro, solo que me cuenten las muertes cuando la están pillando. Mira C. La están pillando, pero no voy a llegar antes de tiempo. Antes de que la pillen. No llego, tío, no llego. Vale. A ver si me cuenta por lo que sea. Ahora que está dentro este. No, no me va a contar porque ya la tienen. No, tío, no. No me cuenta. Venga, hombre, estate quieto ya, tanto dispararme. Le robo la base. Venga, que vengan a por ella, tío. Ojo. Con la espalda. Dios. Me escondo, me escondo. Vienen con todo, tío. Que quiero que pillen la base. Quiero que pillen la base. Si no la pillan, no puedo completar la misión. Ay. Vale, rápido, rápido. Tengo la maceta, tengo la maceta. Ey, mi maceta desaparece. Y mi maceta, tío. A ver, que pillen B, tío. Que pillen algo. Están pillando A, pero A ya no llego. No llego A, tío. Es que eso, la verdad que... Es un poquito difícil. Matarles justo cuando estén pillando una base. La clave, entonces, es pillarla y esconderme. Y esperar hasta que vengan. Vale. Bombita por aquí. Ojo. ¡Vamos! ¡Oh, buenísima! Me he cargado a dos con la bomba. ¿Los dos? Sí, señor. Venga, pillamos A. Vale. Ahora hay que esperar a que ellos pillen esta base, tío. Por favor, que la pillen. Pero es que mis compañeros defienden muy bien, tío. Tengo aquí a la espalda los zombies. No les voy a matar, eh. Quiero que pillen la base, tío. Ojo, son muchos, son muchos. Maceta. Maceta plantada. ¡Eh! Esa. Ahora sí que me cuenta la muerte. ¿Vale? Me ha contado una. Perfecto. Vale. Solo me ha contado una porque ya le han quitado la base. Tengo que volverla a pillar. A ver si me curo, tío. A ver si me curo. Quiero curarme. Tengo que limpiar el... ¿Qué es esto? Me ha metido dentro del edificio. ¡Olo, olo, olo! ¿Qué hablas, tío? Se me ha metido dentro del edificio. No te creo. Venga, afuera. Pillamos base. Uf, 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 uf. Pues me voy a B. A ver si quitan B. Y a la que la estén quitando, matamos. Yo creo que es a donde van a ir ahora. Así que puede ser muy clave... ...quedarme cerca de B. Y a la que la quieran robar... ¡Pum! Aunque B está muy cubierta. Vale, me tengo que quedar aquí. Mira, ¿van a por B? No, no, no. Me tengo que quedar en esta posición. Porque puedo llegar tanto a B como a A. A la base que me quieran robar es a la que tengo que ir para matar. Y así completo la misión. Es que es lo único que quiero, completar la misión. Porque ganar vamos a ganar. Les estamos dando una paliza. Mira, que no veo las bases. A o B. Tenemos todas, tío. Están quitando C. A C es la única que no llego. B. B, 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 B. Vamos, me cuenta, ¿no? Y no me cuenta, tío. Tiene que ser justo. Tiene que ser justo, tío. O sea, cuando la estén robando. Es un poco locura. Porque, ah, tampoco voy a llegar ahora. Ah, tampoco llego porque ya la han quitado y ya no me cuenta. Sí, sí me ha contado, sí me ha contado. Esta sí me ha contado. Perfecto. Vamos. Por los aires. Pum, en la cabeza. Ah, no me va a dar tiempo, tío. No me va a dar tiempo. Aquí no hay nadie. Voy a robar. Tienen todas ellos. Venga, esta mía. Y me quedo cerca, tío. Es que no tengo otra. No tengo otra que quedarme cerca. Maceta por aquí. Sal de ahí, sal de ahí. Vale, me ha contado, me ha contado. El agua sí, el agua sí. No quiero matar a ese zombie. Quiero que vengan y capturen. A ver si capturan, tío. Que capturen B. Venga, por favor. Que capturen B. No, tío. Están defendiendo mis compañeros. Claro. Me quedo aquí. Venga, por favor. 90 puntos. Que nos acabe la batalla. Que conquisten B. Ahí. Vamos. Sí, señor. Misión cumplida, tío. Qué difícil. Completar la misión. Le explotó. ¡Holo! Que me puedo cargar al capitán cuando está encerrado en su barril. Con la bomba. Le hago el counter perfecto. Qué buena ha sido esa. Pues ya la sabemos, ¿eh? Cuando el capitán se encierre en su barril con esta plantita y la explosión, podemos acabar con él de una. Eso es buenísimo. Ahora sí puedo ir tranquilo y arrematar esta partida. ¿Cómo ha costado completar la misión, tío? Madre mía. Solo seis puntitos más y habremos ganado. Tienen que estar por aquí. Venga. Ahora sí os puedo pegar sin problemas. Ja, 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 ja. ¿Sí? ¿Me sacas eso? Pues toma. ¡Pum! Le he roto la defensa, pero ahora no muerto. Bueno, igualmente fuera. Ya estaría. Están por aquí. Bien. Otro menos. Tienen todas. Conquistamos base. Vamos, cinco puntitos y está hecho. Hay que pillar alguna base más. Voy a ver. Voy a ver rápido. ¿Quién me dispara, tío? Yo me meto aquí con todo. Mira, ahí está el que me dispara. Fuera. Base pillada. Y aquí defiendo a muerte. Hemos ganado. ¡Sí, señor! ¡Gran batalla! Wow. Mola, ¿eh? La planta silvestre. Lo que pasa que aquí, como tenía que completar la misión, tío, era un poco locura. En plan, tener que matarles justo cuando estaban pillando la base. Pero igualmente les hemos dado una auténtica paliza a estos zombies. Me mola mucho esta planta. Es una gran especialista y la puede liar muchísimo con el tema de la maceta, tío. Eso de poder reaparecer donde tú quieras da juego a muchas cosas. La verdad. Y lo de levantar para peleas de equipo, cuando vamos tres contra tres, cuatro contra cuatro, poder levantar a todos a la vez o meter una explosión en área. Uf, es que eso puede dar la victoria en una batalla, ¿eh? Es una planta muy buena la planta silvestre. Y hay que ver también qué habilidades tiene cuando la vamos subiendo de nivel, porque luego aprende nuevas cosas. E igual se potencia más. Vamos a ver si ahora nos da la gran recompensa. Que ya tengo todo conseguido. La lucha por Nick Borbill es como un circo de tres pistas. Mi lugar de trabajo. Es broma. Y ya tengo todo completado, pero no me da recompensa, tío. Pues no, se ve que ya no me da nada más. Aunque a lo mejor hace falta para completarlo todo, el tener todos los objetivos. Así que bueno, como sí que me faltaba el objetivo. A ver esto. Y... ¡Oh! Te la llevas, capitán. Buenísima. Vamos a ver si tenemos algún tesoro cerca. Y así lo pillamos. Primero hacemos limpieza de esta parte. Ya no hay problemas, ¿no? Ya no hay zombies. Pillamos este taco del suelo, que no se va a quedar aquí. A ver qué tenemos disponible en el mapa. ¿Tenemos algo cerca? Por aquí hemos estado haciendo muchas cosas. Tengo una cinta de vídeo. Vamos a pillarla. Que estoy cerquita, 100 metros. Así que vamos para allá. Que están muy ocultas las cintas de vídeo. Menos mal que solo son 10 las que tengo que pillar. Toma eso. Madre mía, es que reviento realmente. La verdad es que sí. Todos fuera. Y estoy a 50 metros. No me digas que me la han puesto encima del árbol. Creo que sí. Pues con la flor silvestre no puedo, ¿eh? Creo que no puedo llegar tan alto. A no ser que sea por aquí. Vale, va a ser por aquí. Cuidado, cuidado. Levanto. ¡Ojo! Vale, bien. Y estoy recargando. Vale, todos fuera. Todos los zombies fuera. Ahí está. A ver, caja fuera. Me marca la flecha para allá. Ah, por aquí. La cinta de vídeo. Mira, ¿dónde la tengo? En la esquinita. Perfecto. Cinta de vídeo conseguida. Y tengo cofres. Tengo un cofre aquí. Vamos a ver si lo conseguimos. Estoy muy cerca también. Y así vamos pillando todo lo que nos falta. Que ya no es mucho, ¿eh? Pero bueno. Esto no es más que la primera parte de la historia. Hay dos historias de plantas y dos de zombies. Así que imaginaros. Todavía queda muchísimo por delante. 30 tacos. Vale. ¿Qué más tengo? Por aquí cerca tengo otra cinta de vídeo. Y otro cofre. Vamos para este cofre. Ojo, batalla. Vale, esos están potenciados, ¿eh? Los de ahí enfrente. A ver si se las puedo liar. Y... ¡Vamos! ¡Sí, señor! A los tres. Tío, es buenísima la bomba. Es buenísima. Pero bueno. Ojito que aquí parece que hay gran batalla. Este fuera. Vale. Y me cuelo, me cuelo. Tiro el alcofre. Esto fuera también. Dame mi botín. A ver, ¿dónde está esto? 30 metros. En el callejón. No estará encima del edificio, ¿verdad? Está ahí arriba. Está ahí arriba. Creo que con esta planta no puedo subir, ¿eh? A ver, no sé el que pueda... ¡Oh! ¿Cómo que no puedo subir? ¡Claro que puedo subir! ¡Madre mía! Pues ahí está. 20 tacos. Y ahora me voy a marcar la cinta de vídeo que tenía aquí al lado también. Bueno, tengo dos. Tengo esta más cerca. Vale, vamos a por esta. 70 metros. Y así, acabando con todos los zombies que se me pongan por el camino. Y pillando todo. Ahí tengo un buen zombie enfrente. Un arquero. A ver si se la puedo liar. Levanto por los aires. Voy con todo. ¡Vamos! Ojito. Y zombie, fuera. Vale. El karatele. Ya estaría. Y estamos a 50, 60 metros. ¿Por qué va subiendo? Va subiendo la distancia. Ah, porque va a estar bajo tierra. Vale, este está bajo tierra. De acuerdo. Pues entonces, aquí a la espalda tengo más. De hecho, este está dentro, ¿verdad? Está dentro. Y no lo vi. Yo aquí he entrado y no vi el cofre. Pues no, no lo vi. Porque está ahí oculto. Pero bueno, ¿tú qué haces? Has venido al museo. Ha venido a echar un vistazo el zombie. Pues se la ha llevado, ¿eh? Y conseguimos 10.000 monedas. Uf. Qué bien vienen después de haberse gastado 500.000. Al principio del vídeo. Tengo más. Una cinta de vídeo atrás. Y otro cofre. Vamos a ver si los pillamos. Estamos muy cerquita de ellos. Vale. Por aquí tienen que estar. Enemigos. Oh, pues la liamos. Ahí está. Y fuera. Ahora se acabó la tontería. Cofre para mí. Muchas monedas, por favor. Oh, 7.500. Vale, me vale. Y la cinta de vídeo también estaba por aquí cerca. La voy a marcar. De hecho, la tengo marcada. Y está a mi espalda. Está por aquí. Mírala. Ah, no. Pensaba que era esto, tío. Pero bueno, igualmente. Disparamos ahí. Y esto está... Aquí abajo. Entre la basura. Guau. Vale. Pues ya la hemos pillado. Subimos de nivel al nivel 8. Al nivel 10 podemos ascender esta planta. Así que bastante guay eso. Vamos a por esta cinta. Que estoy a 90 metros. Y al final estamos pillando un montón de cintas de vídeo. En este capítulo. Y eso es que solo hay 10. Así que ya prácticamente... No sé cuántas me quedarán. Pero yo creo que no muchas. Vale. Esta es la que está bajo tierra. De acuerdo. Y tengo un gnomo por aquí. Bastante al lado. A ver qué prueba tengo que hacer. Igual es contrarreloj. Vale. Amigo. Tengo que activar algún botón. En alguna parte hay un botón. A ver si lo veo. No veo botón por ningún lado. ¿Dónde está el botón, tío? ¡Ojo! Fijaros en esto, chicos. Estoy fuera del terreno. ¿Me mataría? Si salgo por ahí. Es como que me salgo de la pantalla. Y es que estoy buscando el botón rojo. Que tendré que pulsar seguramente. Para activar el gnomo que está aquí escondido. Pero no veo el botón rojo por ningún lado. Por aquí ya no parece que sea el botón rojo. Y por aquí no veo que esté oculto. En teoría está por aquí el gnomo. Pero claro. Lo encontré, chicos. Ahí está el botón. Bastante escondido, tío. A ver. Y tenemos que activar esto. Ah, le tengo que dar de comer. Diez tacos. Tengo de sobra. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo más. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Tengo que defenderlo. No sé si tengo que defenderlo. Ah, me tengo que cargar al jefe. ¿Vale? No, no, no. Vale. Pero no en tiempo. Tengo que cargarme al jefe en tiempo. De acuerdo. Ahora tengo que pagarle en diez segundos. Bastante curioso. No nos había tocado nunca esta prueba. Y creo que la puedo liar con la explosión. Ojito. Le alimentamos. Me preparo. Y el jefe, y el jefe. Y... ¡Vamos! Le he quitado mucha vida. Perfecto. Ya estaría. Jeje. Ahí está. Buenísima. Ha salido otro jefe, pero ya me da igual. Ya he eliminado al que... Ah, no. Tengo que matar a otros dos. Ah, y tengo tiempo. Ojo. Vale, que todavía no he terminado. No tengo tanto daño, eh. No tengo tanto daño como para acabar con los dos jefes. Buah, imposible. Vale, la clave son mis bombas. Ah, creo que ya acababa con él, eh. Creo que ya acababa con él. Lo que pasa, eh. ¿Qué serán? ¿Tres rondas, quizás? Creo que este desafío no lo vamos a poder completar con la planta silvestre. Creo que nos falta algo de daño, eh. Ya veremos. Vamos a darle un intento más. Bien. He dado al jefe. Hay que acabar todo el rato con el jefe. Ahí está. Uno menos. Ahora reaparecen los jefes. Fíjate. Vale. Vale. Ah, por el jefe. Tengo 20 segundos. Dos. Perfecto. Ya estaría. Hay más rondas. Hay más rondas, tío. Vamos. Uf. ¡Oh, buenísima! Perfecto. Ojo. Ahí está. Sí, señor. 10.000 monedas. ¿Qué hablas? Pero yo quiero el gnomo. ¿Dónde está el gnomo? El gnomo, en teoría, está por aquí, ¿no? ¿Dónde está el gnomo, tío? Ah, míralo. Gnomo conseguido, gnomo dorado. Y ahí está, chicos, muy buena. Así que bueno, chicos, después de haber conseguido este gran gnomo dorado, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.